Buenas tardes, gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Para ampliar detalles de lo que ha sido una denuncia presentada a través de la cuenta en Twitter del abogado Joel García en cuanto a la detención de un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Para ello tenemos al doctor Joel García para que aclare la situación que se ha presentado en las inmediaciones del Palacio de Justicia. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente en horas de 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, en el Palacio de Justicia se encontraba uno de los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Santa María, el estudiante Henry Arteaga, estaba en la mezanina y está en ese momento, estaban trasladando un grupo de pemones y efectivos militares desde la DGC, en el caso que conocemos del Estado Bolívar. Quizás él, por no conocer cómo es el sistema allí, creo que tomó una fotografía y por ello fue interceptado por los agentes de la DGC y lo mantenían detenido. Yo me acerqué y le pedí por favor que si había tomado una foto, que le borraran la foto y más nada y se la entregara. Pues no fue así porque se lo llevaron detenido, violándose así su derecho a la libertad, la libertad de tener un teléfono, la libertad de tomar una fotografía. No existe una ley que prohíba tomar una fotografía. Lo que sí es prohibido es que la DGC entre a las instalaciones de un tribunal civil totalmente armado, ingrese a los tribunales totalmente con armas largas y ahora va a llegar un momento que no van a prohibir hasta pensar. Cuando llegue la DGC al Palacio de Justicia, cierran todas las puertas. Usted no puede ejercer sus actividades cotidianamente porque hasta que el DGC no se vaya, usted no puede acceder al Palacio de Justicia. Hoy ya se alojaron toda la mezanina porque la DGC trasladaba a los pemones y a estas personas el día de hoy. Y simple y llanamente porque Henry quizás por curiosidad le tomó una foto a estos indígenas que lo tienen uniformado de verde, está preso el día de hoy. Henry Arteaga no es ningún conspirador, Henry Arteaga es simple y llanamente un estudiante de derecho y que por simplemente hacer algo que le llama la atención a cualquier persona, está detenido el día de hoy. Abogado, ¿cuál es la situación actual? Los familiares de Henry ya conocen acerca del caso. También, en otro tema, ¿cuál es la situación que se presenta actualmente con las personas detenidas en relación al hecho ocurrido en la población del UEPA en el estado de Oliva? Bueno, con relación a ese caso hay muchas irregularidades. De hecho, nosotros estamos esperando una persona que fue detenida el 24 de diciembre y hasta la presente fecha no ha sido presentada. Ahí hay una serie de irregularidades, como ya es costumbre en Venezuela, que la ley es la excepción y la arbitrariedad es la regla. En el Palacio de Justicia se cometen injusticias a cada momento. Y una de ellas es que hay personas detenidas con más de un mes de estar aislados y secuestrados y no ha sido presentado cuando la Constitución establece que son dentro de las 48 horas siguientes. También una consulta en relación, ¿cuál es su lectura actual de la agudización de lo que sería el acceso por parte de las personas naturales, los ciudadanos de a pie, a la justicia venezolana? Y también, ¿cómo ve todo este retraso procesal por los detenidos que ya cuentan con boletas de excarcelación? Fíjate, ya en Venezuela podemos hablar de que no hay Estado de Derecho. En Venezuela la Constitución, las leyes, el Código Orgánico Procesal Penal es letra muerta. Nos va a quedar para leerla, para prepararnos para un futuro, pero hoy día no se respeta absolutamente nada de ello. Pero peor aún es que ¿quién es el primer transgresor? Es el juez. Los primeros transgresores emanan desde la sala constitucional y todos los tribunales hacia abajo. Igualmente es cómplice de todo ello el Ministerio Público. Para el día de mañana se espera también la audiencia de estas personas detenidas en el Estado de Bolívar. Mire, no, esto lo estaban trasladando el día de hoy, creo que era porque iban a cambiar la defensa, porque los pemones tenían defensa pública y hoy creo que ya se hicieron de una defensa privada. Creo que esa era la intención de que estaban trasladando a estas personas el día de hoy. Bien, gracias por la información. Eran parte de las declaraciones que ofrecía a esta hora el abogado Joel García en torno a la detención del estudiante de Derecho de la Universidad Santa María, Henry Arteaga, en horas de la mañana en las inmediaciones del Palacio de Justicia en la ciudad de Caracas. Es parte de la información que podemos presentar desde Caracas, Venezuela. Para BPI TV, Luis Gabriel Patiño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!